Y llegó la cumbia Con el camaleón Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve sencilla Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve Oye nina, ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Oye nina, ese botecito Ese botecito, ese botecito Chino Mix 3, 2 Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve sencilla Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Oye nina, ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Oye nina, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios pidió Es para que la gloteamos los humanos Ese botecito que Dios pidió No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios pidió Es para que la gloteamos los humanos Ese botecito que Dios pidió No es para que se lo coman los gusanos Muévelo, que muevelo, que muevelo Uye nina, ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Uye nina, ese botecito Ese botecito, ese botecito Vamos Ese botecito que Dios pidió No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te vio Es para que la gocemos los humanos Ese botecito que Dios te vio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te vio Es para que la gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Uye, niña, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Uye, negra, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami Muévelo sabroso Ese botecito, mami Muévelo muy rico Con el camareón, eso, sal, 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 rico y sabroso Sigue la pachanga, sigue la fiesta, sigue la pachanga, sigue la fiesta Y llegó, la abeja de un peón, con el camareón Y esto se baila, esa cosa rica, esa bronca Y esta es la venga, miope, 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 miope Novia de un sacudo, loco, 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 loco Y esta es la venga, miope, 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 miope Novia de un sacudo, loco, 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 loco Gózala Raviteco Y todo el mundo con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, eso, en vivo Y esta es la venga, miope, 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 miope Romp, loco, 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 loco Y eso se baila, esa cosa, muévelo Sa, 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 sa Eso que se ve la mierda, chicas, el coro Ruiz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!